En una época del lejano oeste donde caballos salvajes galopaban libres, nace Spirit, un potrillo joven y fuerte, lleno de curiosidad por explorar el mundo. Spirit crece rápidamente, tan intrépido y valiente como el rugir de un trueno. Corre junto a las águilas, se mueve ágil como el viento y, en ocasiones, parece que puede volar. Al igual que su padre, Spirit se convierte en líder de los cimarrones y con ese honor vino la responsabilidad. Su liderazgo es puesto a prueba cuando un puma ataca a los potrillos, pero Spirit, audaz y valiente, enfrenta al felino y salva a su manada. Para Spirit, vivir con su manada es un sueño hecho realidad, su lugar en el mundo. No imagina que algo pudiera separarlo de ese paraíso, pero tampoco imagina lo que sucederá a continuación. Una noche, Spirit observa una luz misteriosa en el bosque y la curiosidad lo lleva hacia ella. A pesar de las advertencias de su madre, se acerca para investigar y descubre a unos seres extraños, humanos, durmiendo alrededor de una fogata. Un caballo atado intenta advertirle a Spirit del peligro, pero este curioso decide seguir. Al acercarse, Spirit despierta a los hombres, quienes inmediatamente intentan capturarlo. El corcel sale corriendo y los cabos lo persiguen a caballo. Spirit guía a los humanos lejos de su manada, corriendo como el viento. Parece que logrará escapar, pero pronto una cuerda lo atrapa por el cuello. Desesperado por liberarse, Spirit lucha, pero más cuerdas lo terminan inmovilizando. En lo alto de la colina, la madre de Spirit observa con preocupación. Al verla descender para ayudarlo, Spirit, con un fuerte relincho, le indica que huya y con el corazón roto, ella obedece. Atrapado y asustado, Spirit se consuela, sabiendo que su madre y los demás están seguros. Los hombres lo llevan a través de largos días y noches, mientras él lucha en cada paso hasta llegar a una base militar. Ahí, rodeado de cientos de caballos domados por humanos, Spirit causa un alboroto que capta la atención del coronel. Este, tras examinarlo, decide que Spirit será domado como cualquier otro caballo salvaje. Sin embargo, Spirit se resiste ferozmente. Los soldados luchan para cortar su crin y marcarlo con hierro. Cada vez que el herrero se acerca intentando cortar su cabello, el caballo lo golpea. Y cuando trae el hierro caliente para marcarlo, Spirit le propina un fuerte cabezazo que lo deja inconsciente. El coronel, frustrado, ordena que Spirit se haya llevado al corral para ser domado de inmediato. Pero cada soldado que lo intenta sale despedido al aire. Como castigo, el general manda atar a Spirit a un poste sin comida ni agua durante tres días. En la soledad de esa noche, Spirit sueña con su hogar, galopando libremente con su manada, anhelando regresar. Al tercer día, los soldados traen a un nativo Lakota llamado Pequeño Arroyo, capturado en la carreta de suministros. Se revela que el ejército estadounidense está construyendo una vía férrea para colonizar el oeste, un territorio habitado por nativos americanos que se resisten a ceder sus tierras. El general ordena que, al igual que Spirit, aten a Arroyo al poste sin agua ni comida. Durante la noche, Arroyo emite un sonido similar a un aullido comunicándose con alguien en la distancia. Entonces, un cuchillo es lanzado hacia él y con habilidad lo atrapa justo antes de que los soldados regresen. El general cree que un Spirit débil, por la falta de comida y agua, será más fácil de domar. Así que prepara sus espuelas y fuste para enfrentar al caballo. Spirit, aunque exhausto, lucha con todas sus fuerzas, pero no logra deshacerse del general. Finalmente, agotado, el caballo se detiene y cuando el general lo pica con su espuela, Spirit obedece. Sin embargo, al ver a otros caballos domados bajar la cabeza, Spirit siente un fuerte sentido de responsabilidad, se sacude con fuerza y logra tirar al general al suelo. Los otros caballos a los establos relinchan de alegría al ver esto. Humillado, el general saca una pistola para dispararle a Spirit, pero en ese momento Arroyo se libera, salta sobre Spirit y empuja al general, huyendo a toda velocidad. Spirit corre a través de los establos, rompiendo puertas, liberando a los otros caballos que huyen en todas direcciones. La película establece paralelismos significativos entre Spirit y la resistencia de los nativos americanos ante la colonización y la expansión imparable hacia el oeste de Estados Unidos durante los siglos XIX y XX. De hecho, la experiencia de Spirit parece reflejar simbólicamente la lucha de los nativos americanos por proteger su modo de vida tradicional frente a la colonización de sus territorios. Te lo explico para que lo entiendas. Cuando Spirit es capturado y después llevado a la base militar, esta escena se relaciona directamente con el trágico episodio de los internados indios que fueron financiados por el gobierno y gestionados por iglesias. Ahí los niños nativos eran arrancados de sus comunidades y llevados a estas escuelas donde sufrían abusos por practicar sus tradiciones culturales y hablar sus idiomas nativos. Se les cambiaba la ropa, se les cortaba el pelo, se les asignaban nuevos nombres y se les despojaba de sus pertenencias personales tradicionales. Todo con el objetivo de asimilarlos a la cultura estadounidense. De manera simbólica, Spirit experimenta un trato muy similar en la base militar. Se le corta el pelo y se intenta domarle a la fuerza, castigándolo cada vez que desobedece. De hecho, el personaje del coronel en la película está inspirado en el famoso coronel George Armstrong Coster, conocido por su papel en las guerras indias americanas y considerado una figura muy oscura por muchos. En sus memorias, Coster describe constantemente a los nativos como salvajes, violentos e incivilizados, sugiriendo que el carácter indio era una amenaza para el asentamiento y la civilización y marcándolos como el enemigo. Spirit se dirige a casa creyendo que había conseguido su libertad, pero dos nativos lo capturan y lo llevan a su aldea. En el corral, Arroyo le quita amablemente la cabezada a Spirit y al día siguiente, cuando el caballo despierta, encuentra una pila de manzanas que le dejó a Arroyo. Luego Spirit ve a Lluvia, la hermosa yegua de Arroyo, y se siente emocionado. Observa cómo Arroyo juega con Lluvia, sorprendido por la relación amistosa entre el humano y la yegua. Más tarde, Arroyo intenta montar a Spirit, pero el caballo se resiste y asusta al nativo, haciéndolo salir del corral. Arroyo entonces toma la decisión de atar a Spirit junto a Lluvia, con la esperanza de que la yegua le enseñe a comportarse. Al principio, Spirit muestra resistencia, pero gradualmente permite que Lluvia le muestre su mundo en los días siguientes. Lluvia lleva a Spirit a conocer a los Lakota. Ahí Spirit observa a niños jugando, mujeres charlando y un caballo siendo pintado por un nativo sin necesidad de cuerdas ni cabezada. Luego Arroyo intenta pintar a Spirit, pero el caballo derrama la pintura sobre él. Arroyo, lejos de enfadarse, sonríe, dejando a Spirit pensativo. Otro día, una niña pequeña se acerca emocionada a Spirit y le jala la nariz. Spirit reacciona alejándose, causando que la niña caiga y llore. Pero Spirit suavemente acaricia su rostro con la cabeza, consolándola, y la niña se va sonriendo. En otra ocasión, mientras comen pasto cerca de un árbol, Lluvia mira una manzana alta y se resigna a no alcanzarla. Pero Spirit, notando esto, realiza un impresionante salto, alcanzando el fruto y compartiéndolo con Lluvia, quien relincha de alegría. Con el pasar del tiempo, Spirit y Lluvia desarrollan un afecto especial el uno por el otro. Se divierten juntos en el río y Lluvia lleva a Spirit a la cima de una colina. Allí, Spirit se conmueve al ver un águila, recordándole su hogar, algo que Lluvia percibe. Spirit siente su corazón dividido, se ha enamorado de Lluvia, pero se debate entre su deseo de libertad y su deseo de estar con ella. Otro día, Arroyo intenta nuevamente montar a Spirit, pero el caballo sigue siendo indomable. Spirit le quita su manta, haciéndolo perseguirlo y fingiendo ceder, pero cuando Arroyo está a punto de montar, lo sacude. Resignado, Arroyo acepta que nunca podrá domar a Spirit y creyendo que nadie debería de hacerlo, abre el corral y le dice a Spirit que es libre de irse. Spirit, emocionado, sale corriendo hacia Lluvia para invitarla a irse juntos, pero antes de que pueda tomar una decisión, ven al general y a la caballería estadounidense atacando al poblado Lakota, arrasando con todo a su paso. Inmediatamente, Lluvia y Spirit se dirigen hacia el caos. Arroyo, montando a Lluvia, persigue al general. Sin embargo, un disparo los hace caer al río. Mientras Arroyo se aferra a una roca, el general se prepara para eliminarlo, pero en ese momento Spirit interviene y empuja al general. Lluvia es arrastrada por la corriente y Spirit se lanza al agua tras ella, pero una vez que la alcanza, caen por una cascada. Al salir a la superficie, Spirit encuentra a Lluvia malherida en la orilla. Se acuesta junto a ella hasta que de noche aparecen unos jinetes que capturan y se llevan a Spirit, dejando a Lluvia atrás. Spirit es llevado en un vagón de tren junto a otros caballos. Se siente desanimado y vacío, pero al mirar afuera y recordar su tierra y su manada, recuerda quién es y recupera su determinación y decide luchar por su libertad. Mientras tanto, Arroyo, agradecido con Spirit por haberlo salvado, sigue las vías del tren a pie. Cuando el tren se detiene, Spirit y otros caballos son forzados a arrastrar una locomotora por una pendiente. Al llegar a la cima, Spirit se horroriza al ver que los humanos planean atravesar su tierra natal con el ferrocarril. Decidido a detenerlo, Spirit se desploma, fingiendo estar muerto, y los trabajadores lo apartan creyéndolo sin vida. Aprovechando el momento, Spirit se libera y ayuda a los otros caballos a escapar, provocando accidentalmente que la locomotora se descarrile y caiga monte abajo. Spirit corre desesperadamente intentando alejarse de la máquina en caída. La locomotora se estrella contra la estación ferroviaria, causando un gran incendio. Spirit, intentando escapar del fuego, corre a través del bosque, pero queda atrapado por una cadena en su cuello, enganchado a un tronco caído. En ese momento crítico, Arroyo aparece, liberándolo, y juntos saltan hacia el río. El paralelismo entre Spirit y la lucha de los nativos americanos continúa en esta secuencia que acabamos de ver. En la segunda mitad del siglo XIX, el desarrollo del ferrocarril transcontinental que facilitó la llevada de colonos estadounidenses al oeste, significó el principio del fin para muchas culturas nativas. De manera similar, vemos que el ferrocarril se dirige hacia la tierra de Spirit, y la forma en la que el caballo enfrenta a la locomotora refleja la defensa de los nativos americanos, intentando salvaguardar su cultura y su hogar. Spirit despierta en la orilla y se alegra al ver a Arroyo. Los dos juegan en el agua y se hacen amigos, pero su tranquilidad se ve interrumpida por la llegada del coronel y sus hombres que abren fuego. Spirit, mostrando confianza en Arroyo, le permite por primera vez subir a su lomo y juntos huyen velozmente. Los soldados los persiguen a través de un cañón hasta que se encuentran frente a un enorme precipicio. Arroyo duda, pero Spirit, decidido, corre hacia el borde y salta con todas sus fuerzas, logrando cruzar al otro lado con Arroyo salvo. Pero desde la distancia, un soldado apunta con su arma hacia ellos. Sin embargo, el coronel, impresionado por el valor de Spirit, detiene a su soldado y muestra su respeto hacia el corcel, permitiéndoles marcharse en paz. En un inicio, Spirit desconfía y teme a los humanos, una reacción bastante comprensible tras el maltrato que sufrió. Sin embargo, vimos cómo esta desconfianza comienza a desvanecerse cuando conoce a Arroyo y a Lluvia, y desaparece por completo cuando es salvado por el nativo, convirtiéndose en buenos amigos. De esta forma, la amistad entre Spirit y Arroyo, siendo uno un animal y el otro un humano, se convierte en un símbolo de esperanza. Para mí representa la posibilidad de una coexistencia pacífica y respetuosa entre diferentes grupos o diferentes seres. La película parece sugerirnos que en lugar de agredir, domar u oprimir a aquellos que son diferentes a nosotros, quizás debamos de esforzarnos por conocerlos, comprenderlos, respetar su libertad y su existencia única. Quizás sea a través del entendimiento y respeto mutuo como pudiéramos superar las barreras y construir puentes de empatía y cooperación. Spirit y Arroyo recuperan su libertad. Acto seguido, Spirit invita a Arroyo a subirse a su lomo y lo lleva de regreso al poblado Lakota. Al llegar, Arroyo llama a Lluvia y la yegua aparece completamente recuperada. Los dos caballos relinchan de alegría y comparten un momento de afecto. Arroyo entonces decide liberar también a Lluvia y se despide de Spirit, a quien llama el espíritu que no se podía quebrar. Los caballos se despiden de Arroyo y juntos regresan a la tierra de Spirit. Ahí se reúnen con su manada y, por fin, disfrutan de su anhelada libertad. En línea con lo que he discutido, el general puede interpretarse como un símbolo de domesticación, control y restricción. Él parece personificar aquellas fuerzas o entidades que oprimen y humillan, buscando someter y despojar a los individuos de su esencia y singularidad. En el general vemos reflejados gobiernos, sistemas, ideologías e incluso personas a nuestro alrededor que intentan imponer su voluntad sobre individuos o comunidades, buscando moldearlos a su imagen y semejanza. En contraste con esta figura opresora, encontramos a Spirit y a Arroyo, quienes pudieran representar la resistencia y la lucha contra tales fuerzas. Como vimos durante toda la historia, a pesar de los implacables y continuos esfuerzos del general por someterlos y doblegar su espíritu, los dos mostraron una fortaleza y determinación inquebrantables y nos dejan una valiosa lección. La importancia de recordar quiénes somos y luchar por aquello que nos define. De resistir con un espíritu inquebrantable ante las fuerzas que buscan oprimirnos, domarnos y borrar nuestra esencia.